Visto los expedientes 167.21 del Departamento Ejecutivo Municipal elevando cierre de ejercicio 2020 conformado por el estado de situación financiera y patrimonial, estado de ejecución de presupuestos, ingresos y gastos, balance de tesorería, anexo de bienes de uso, deuda con proveedores y certificación de estados contables todos cerrados al 31 de diciembre 2020. Y considerando que con fecha 28 de 05 del 2021 mediante nota MPH 586 barra 21 ingresa el cierre de ejercicio incluyendo los estados citados en el visto en un todo de acuerdo a lo establecido por la acordada 1.11.40 Reglamento de Rendición de Cuentas para Municipios y Comisiones dictado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia del Nauquén. que la ordenanza número 1.666 barra 19 se sancionó el presupuesto correspondiente al ejercicio 2020 contando en esta oportunidad con un presupuesto aprobado en tiempo y forma que en el año 2020 fue asignado por una pandemia debido a la aparición de COVID-19 provocando cambios y limitaciones de todo tipo en las actividades cotidianas de la población y en donde este municipio no fue ajeno. En este sentido se vio reflejado en las restricciones de desplazamiento, teletrabajo, formación de burbujas, aislamientos preventivos que obligaron a agudizar el ingenio para utilizar todos los medios al alcance a fin de continuar con la realización de actividades intentando minimizar el riesgo de contagios. Que la redefinición de prioridades en la asignación de gastos provoca que se observen muchas partidas excedidas dificultando el análisis de los objetivos fijados. Que si bien el expediente 200 barra 21 ingresado con fecha 2 de julio 2021 subsana la situación anterior, se recomienda solicitar los correspondientes reestructurados de partidas ante esa ejecución. Que el total recaudado en el periodo 2020 asume la suma de pesos 1.454.727,138,76 y el total del gasto ejecutado es de 1.599.356,983,34. La diferencia entre los recursos y gastos arroja el déficit de 1.134.629.844,58. El total de la deuda de proveedores asciende a la suma de pesos 223.458.854,90 representando la misma un incremento de pesos de 49.340.061,92 con respecto al año anterior. Que del anexo de bienes de uso se desprende que se ha incorporado al patrimonio municipal bienes por un monto de pesos de 126.984.174,94. Que se denotan partidas con montos significativos, tanto en alquiler como en mantenimiento de vehículos, recomendando un análisis pormenorizado de estos gastos con el objetivo de eficientizar los mismos. Que mediante nota MPH de Sindicatura Municipal, MPH número 22 barra 21 de fecha 2 de agosto 2021, se recibió de la Sindicatura Municipal un informe de auditoría realizado en los estados contables de la Municipalidad de Plaza Huíncul, correspondiente al ejercicio 2020, en donde se aconseja aprobar la rendición de cuentas del ejercicio compuesta por el estado de situación patrimonial, ejecución de ingresos, ejecución del presupuesto de gastos, balance de tesorería, anexos de bienes de uso y obras y deuda de proveedores al 31 de diciembre 2020, que en virtud de lo establecido en el artículo 87 de la Carta Orgánica Municipal, corresponden al Consejo Deliberante el examen de las cuentas de la Administración Municipal. Por ello, el Consejo Deliberante del Municipio Autónomo de la Ciudad de Plaza Huíncul, sanciona la siguiente resolución. Artículo 1. Tener por presentada en forma extemporánea, con fecha primero de junio del 2021, la rendición de cuentas del ejercicio 2020, efectuada mediante el estado de situación financiera y patrimonial, estado de ejecución de presupuesto de recursos y gastos, balance de tesorería, anexos de bienes de uso, deuda con proveedores, y certificación de estados contables correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre 2020. Artículo 2. Aprobar la rendición de cuentas de la Municipalidad de Plaza Huíncul, correspondiente al ejercicio 2020, atendiendo a las recomendaciones vertidas en la presente resolución. Artículo 3. Comuníquese al Departamento Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas de la Provincia del Nauca.